¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ven a mi lado y comprueba el tejido más Cuida esas manos, chico Esa paloma sobrevuela el peligro Aprendió en una escuela de calor Vas por ahí sin prestar atención Y cae sobre ti una maldición En las piscinas privadas Las chicas desnudan Sus cuerpos al sol No es un paso No es un mal paso Esto es una escuela de calor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú déjame, que yo no tengo la culpa de ver que caer Si yo no tengo la culpa de ver que caer Si yo no tengo la culpa de ver que caer Si yo no tengo la culpa de ver que caer Sé molt bé que des d'aquest bar Jo no puc arribar on ets tu Províms la meva comandec proflexada la tema Si yo no tengo la culpa de ver que caer Si yo no tengo la culpa de ver que caer Si yo no tengo la culpa de ver que caer Si yo no tengo la culpa de ver que caer Si yo no tengo la culpa de ver que caer